¡Suscríbete al canal! Bienvenida a este nuevo capítulo de Home Free Home. Bueno, Juanpa, qué placer llegar y ver el proceso que se fue generando en este tiempo que, bueno, hemos acompañado al principio de lo que es este galpón, este nuevo local que va a ser Interchapas, donde acá se muestra todo lo que ustedes hacen, ¿no? Todo lo que es su trabajo. Es espectacular todo lo que se vio en este tiempo que vinimos ahora y me sorprendió. Porque aparte combinación, la forma también de buscar al público, mostrar las diferentes variedad que tienen ustedes, ¿no? Bienvenido otra vez. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por venir. Un placer. Y bueno, estamos acá, por suerte vamos avanzando, pasito a pasito. Re avanzado. Y bueno, acá mostrarles un poco también de lo que venimos haciendo, que es principalmente lo que vamos a ofrecer en nuestro mercado. Y mostrarles acá lo que hacemos. La última vez que vinimos no había piso y no se estaba haciendo la parte de la estructura del showroom y tampoco estaba revestido este galpón. ¿Qué fue la elección que tuviste en cuenta? Porque se ve que, bueno, hay un montón de chapas. Vos me habías comentado un poco detrás de cámara que la idea era utilizar aquellos recortes que no habían quedado, pero utilizaron muy bien la combinación y también es la forma de exhibir todo lo que tienen, ¿no? Bien. Sí, ahora cada vez estamos más cerca de la apertura. Ya por lo menos tenemos más o menos armado lo que va a ser el local. ¿Cómo se hizo este piso? ¿Lo hicieron ustedes también? Este piso fue una empresa que vino de hormigón y lo nivelamos nosotros acá a sacrificio. Qué bueno, qué bueno. Qué buen equipo que inicia Armando, ¿eh? La elección de las chapas fue también un poco lo que teníamos ahí en el galpón para aprovechar a mostrar la variedad de colores y eso. Y lo hicimos medio llamativo para que se vea ahí un poco lo que ofrecemos. Ya estamos haciendo el showroom ahí que es donde vamos a atender al público. ¿Cuál fue el concepto del showroom? ¿Cómo lo vas a diseñar para esta oportunidad? Y acá lo que va a tener las muestras, acceso también que fue algo que ya lo teníamos en cuenta, acceso a silla de ruedas. Ah, mirá qué bueno. Ahí en el showroom vamos a tener la oficina, el mostrador y la atención al público ahí con mostruario de todas las chapas que hacemos nosotros y las variedades, los modelos. El showroom está hecho de estructuras de las cuales ustedes tienen ese producto en materia prima para ofrecer al público, ¿no? Sí, va a ser 100% interchapa. Qué bien. La perfilería es perfilería estructural que es la que fabricamos nosotros y va a estar recubierto con chapas todo este lado. Del lado adentro seguramente también utilicemos un poco de la variedad de chapas. Qué bueno. ¿Cómo se puede, como hablamos siempre y que siempre le mencionamos al público, lo versátil que es la chapa y cómo se puede utilizar para todo y lo bien que queda, ¿no? Sí, sí. Bueno, en eso es lo que hacemos como hincapié para poder mostrarle a la gente la variedad de utilidades que puede usar la chapa. Y en este local el sistema de servicio va a ser el mismo, o sea, se produce acá, se sale en el momento el reparto y etcétera, como usted lo maneja en el doctorado. La gente va a poder venir acá, asesorarse sobre cualquier proyecto que estén interesados, tanto como para el hogar, cualquier cosa chica, como para cualquier tipo de obra. Acá se va a producir, así que se puede venir y comprar, esperarla y se la lleva en el momento, a la medida que quieran. Bueno, entonces estamos cada vez más cerca de la apertura, así que vamos a estar esperando a todos. ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo les va? Vinimos a Orange Revestimientos, baños y cocinas porque cumplen tres años y tiran la casa por la ventana. Mirá todo lo que hay para vos. ¡Vamos! Y se siente estar con el tinelio uruguayo. ¡Vamos! 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 Estamos con un montón de ofertas, de descuentos, cerámicas por seranato, todo lo que es baños y cocinas. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¿Qué es mejor que disfrutar de un lindo jardín amueblado? Estoy fascinada con este conjunto. Como ves, sí, con una línea realmente espectacular en lo que es el jardín, ya ahora que estamos pensando, ya casi entrando en diciembre, con una gama impresionante de todo lo que es para el jardín, para alajar el jardín, porque no solo pensamos en el hogar, sino también en lo que es el patio. El exterior es espectacular. Con líneas que tú estás tranquila, que podés dejar todo en el jardín, que esto es totalmente interior-exterior. No le afecta la lluvia, no le afecta el sol. Eso es lo bueno. Con una gama impresionante, con más de 15 modelos en sillas en PVC, sillas plegables, que no solo pensamos para tener en el hogar, sino que también nos vamos de vacaciones, salimos y podemos llevar una variedad más de 20 modelos en sillas plegables. Lo que son bancos, que le decimos comúnmente los bancos de plaza, que los especiales de jardín, juegos de jardín en PVC, lo que son en este juego que está realmente espectacular. Esto es todo fascinado. Y trae el diseño al hogar también, ¿no? No solo que le das la utilidad en la casa, sino también en un balcón. Totalmente. Pensamos en los periodos, pensamos acá, pensamos en la construcción. Realmente impresionante. Son hamacas de jardín. Las reposeras para piscina. También es otro artículo que ahora estamos recibiendo todo en la colección 2022 en testilina. ¡Qué lindo! En resina y en PVC. Este, como te digo, es innumerable. No, y es increíble que lo que me encanta es que hay tanta variedad de modelos y tamaños, que como decíamos, hay gente que tiene capaz que un balcón para poder amueblar, y hay gente que tiene un patio grande. Entonces, bueno, como que los productos que hay acá se van adaptando a lo que el público necesita. Exacto, es decir, se adapta a cada espacio, a cada necesidad, todo lo que es la línea, te decía, en sombrillas. También en gaseos. Hay gaseos que vienen tipo pérgolas o gaseos desarmables, auto armables, que hay de 3x3 hasta de 6x3, que a veces tenemos poca sombra en los patios, y esto realmente te da una sombra realmente espectacular, una comodidad, porque no solo el confort está dentro del hogar, sino también lo que es en el exterior, como decimos. Totalmente. Puede ser en un frente de una casa, como puede ser también para alajar el patio. Toda una colección en piscinas, que ni te digo, porque dice que vamos a tener temperaturas realmente muy altas. Sí, ya lo estamos viviendo ahora, que estamos a fin de noviembre. Exacto, más en el norte. Y bueno, piscinas de 400 litros hasta la de 10.500, 15.000 litros, con filtros, con bombas de agua. Realmente algo que pensamos para todo lo que es el disfrute del verano, porque llegamos en la tardecita de trabajar y lo más lindo es poder tener un aire fresco, tener algo rico, algo cómodo, para poder compartir con la familia, que es lo más importante. ¡Gracias! 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 Proamar, especialistas en equipos para cargas seguras. Somos proveedores de artículos náuticos, seguridad industrial y vestimenta de trabajo. Productos certificados, garantidos y con código de trazabilidad. Contamos con personal capacitado para asesorar a nuestros clientes en todo momento. Proamar, más de 38 años en el mercado marítimo. Promar, más de 39 años en el mercado marítimo. ¡Gracias! Proamar, más de 39 años en el mercado marítimo. Productos certificados, personalizados y vecinos en el mercado marítimo. Te juntas a個人nexer, la planificación de unửa名 en el mercado marítimo. Obamna, la página marítimo, el mercado marítimo de libre. Obamna, la página marítimo de las das. Reprogramza, la página marítimo de las cifas de g Ecuador. Complemos con el solved. Afortunado, el mercado marítimo para el mercado marítimo. Complemos con la casa marítimo. Complemos con la página marítimo de color marítimo. Gracias por ver el video. 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 Y la calidad de ellos. ¿Ese purificador es el más económico? Es el clásico. Gracias. El que prácticamente más la gente lo adquiere, justamente por la economía, aunque todos son económicos. Perfecto. Es el agua común. Este es el agua común. Ahí está. Ahora, yo te voy a invitar a ti por primera vez para que compares lo que es un agua común a un agua pura. Y tú dirás qué es lo que sientes en la garganta. Y después las vamos a mostrar. De corridito, ahí es suficiente. Comparala ahora con este. Y dirás la diferencia. Esto tiene un tocaño. Exactamente. Y está espectacular. Un agua más suave. Totalmente. Sin gusto. Totalmente. Bueno, ahora vamos a ver lo que tú tomaste acá primero y después lo que tomaste del agua. Vamos a seguir acá, los vamos a dejar. Nosotros usamos un reactivo químico que se llama ototoloidina y el cloro del agua común te queda un color amarillo verdoso. Vamos a poner dos gotitas acá y vamos a revolverlo. Vamos, tenemos un cuchillito acá. Muy bien. Ahí puedes ver, ese es el ácido clorídico que viene junto con el agua. La gente lo está tomando todos los días y es malo para el organismo. Vamos a poner ahora en el agua que salió del purificador, las dos gotitas también, porque si no, no sería justo. Y vamos a verificar cómo el purificador le quitó todo el cloro del agua. Increíble. No solo esto, te vamos a mostrar algo más importante. Normalmente lavamos la fruta, lavamos la verdura. Vamos a pedirle a Álvaro que corte en trocitos chiquitos para poder mostrar al televidente más chiquitos. Tres o cuatro chiquitos. Ahí está. Otro más. Normalmente esto lo hacemos. Otro pedacito. Está bien, está bien. Vamos a poner, esto es un ser vivo vegetal. Totalmente. Vamos a ponerlo acá. Vamos a fijar ahí que se vaya grabando. Permitime el cuchillito. Fíjate lo que pasa. Mira cómo va desapareciendo el cloro. Y desapareció de inmediato. ¿A dónde fue? A la fruta. A la fruta. Ya sea, cuando lavás una fruta, lavás una verdura, inmediato el cloro residual fue a la verdura. Y así pasa cuando tú te bañas también. Nosotros somos seres vivos también. Por eso se recomienda que la gente pueda tener una ducha purificadora. Ah, mira. Es muy simple y fácil. Te invito, mira acá. Acá está conectada en el monocomando de tu baño y te bañas. Y purifica el agua de la ducha. La energía tiene el problema del cloro y con una ducha purificadora soluciona un gran problema. Además, normalmente el cloro a la tinta te despiñe, te castiga el pelo. Digo también, Manantiales del Norte tiene purificadores para la ducha. Acá quedó claramente la demostración de lo que es el producto, ¿no? Porque realmente el cuidado que tenemos que tener en nuestro organismo y el cuidado que genera estos purificadores. O sea, realmente es un servicio para el público espectacular. Ni que hablar que, como destacamos en otra oportunidad, hay un montón de modelos. La gente puede adaptarse a su hogar, puede cuidar su espacio, donde ellos van a estar cumpliendo su función sin ningún problema. Exactamente. Además, no tienen que hacer absolutamente nada. Solo tomar agua durante todo un año. Al año el distribuidor los va a estar llamando para ir a cambiarle el filtro. Espectacular. Fíjate, un filtro. Hoy día sale 1590 por un año entero. Espectacular. Es súper accesible. Totalmente. Para todos los hogares. Lo pueden abonar con una tarjeta de crédito hasta en cuotas. 500, 600 pesos una cuota por mes. Tener agua pura todos los días. Totalmente. Que a veces la gente gasta 2 y 3 mil pesos de bidón todos los meses. Sí. Entonces digo, más económico que tener un purificador y que sabes que vas a tener agua de calidad porque nadie te va a engañar porque vos mismo lo vas a purificar en tu casa. Totalmente. Porque a veces la gente dice, ay sí, pero el agua de bidón es simplemente un agua. Si lo hacen responsable, un agua de una partiente o de un río pasada por un purificador y embotellar una botella de plástico. Los plásticos sabemos que no son buenos para la salud. Totalmente. Entonces digo, la mejor opción, tener un purificador de manantiales del norte, nosotros solo llamarnos al teléfono 092-709-420 a nivel de todo el país. Un distribuidor lo va a visitar. En 5 o 10 minutos ya lo va a dejar disfrutar del agua pura. Ofertas imperdibles en la Cueva Muebles. Todo con hasta un 40% de descuento y 12 cuotas sin recargo. Silla Luis 15 tapizada. Antes 18.317. Ahora 10.990 pesos. Silla Vienesa. Antes 10.650. Ahora 6.390 pesos. Juego de comedor 4 sillas. Antes 19.986. Ahora 13.990 pesos. Visita lacuevamuebles.com.uy y renová tu hogar sin moverte de tu casa. La Cueva Muebles. Todo lo que buscas para tu hogar. El L todo uno. La Cueva Muebles. Conor 24.990. La Cueva Muebles. Ella dio la clicking a 13 recursos. Se threatening y elevar que la fue, re taven la contra de la raza de camisa. El pecho. Lo que buscó no es tan grande para tu hogar. Lo que buscó no es tan grande para cosas. De acuerdo con internet. Lo que buscó Finanzas no encontrar el sujeto. Lo que buscóBre Senhor. Lo que buscó toda mi vida. ¡Gracias! 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 Jorge, seguimos con Home Sweet Home. Hoy nuevamente haciendo una recorrida por acá por la zona de Punta del Este. Ahorita estamos acá más en Maldonado, anduvimos por José Ignacio en ediciones pasadas. Pero bueno, ahora mostrándole un poco al público lo que es una casa terminada por ustedes. Un proyecto terminado, donde bueno, ya se hizo hace un tiempo, donde la familia ya está instalada acá en el lugar. Y bueno, queremos que nos cuentes un poco cómo se realizó este proyecto, cómo fue el proceso de lo que fue esto. Es un proyecto para una familia con dos chicos. Es decir, que necesitaban dos dormitorios, una suite, un living comedor con la cocina incorporada y un lavadero. Esto se hizo en fábrica, se terminó totalmente en la fábrica y se trajo, dos módulos eran. Un módulo es el living, cocina y lavadero y el otro módulo eran todos los dormitorios. Entonces, se llegó acá, un día llegamos con los camiones, o sea, instalamos este módulo y el otro y los unimos. Y a partir de ahí, después, se hizo toda la parte de jardinería, en fin. El sistema constructivo que usaron acá, ¿cuál fue? Es exactamente el mismo que se vio allá en José Ignacio. Es decir, esto es un sistema que está formado por hierro y por isopaneles. Es decir, el isopanel está en todos lados, es decir, en el suelo, en el techo, en las paredes. La diferencia de este fue que el revestimiento de lo que es la parte interior es el yeso, ¿no? Exactamente, en el otro que vos viste era madera. En este caso es yeso. Es en realidad el modelo estándar que ustedes venden, lo otro sería una excepción. Exactamente, incluso después, en todo caso, te invito a ver otro en el que está totalmente revestida la casa y que tiene, es decir, es otro nivel de, digamos, de costo, pero este es un nivel estándar. ¿Qué tiempo llevó el armado de lo que es puesto? El armado en fábrica de ustedes y el traslado hacia aquí y lo que conllevó las terminaciones y los detalles acá. Sí, mirá, el total del proyecto llevó seis meses. Bien. En cuatro meses estaban los módulos terminados, se trajeron acá y en el resto fue todo el tema de jardinería, en fin, entrada de autos. Perfecto. Que eso ya incluso no lo hicimos nosotros, ¿no? Es decir, o sea, nosotros lo que hicimos fue todo lo que era la parte de la construcción así, ¿no? ¿Usted es el autoservicio o terciariza? Exactamente, ese otro servicio lo hizo a través incluso del propietario, ¿no? ¿Que ustedes también brindan ese servicio en caso de que el propietario revida? Sí, sí, sí. Es más, o sea, hacemos lo necesario, o sea, si es necesario hacer una piscina, hacemos una piscina. Eso no es problema porque, digamos, nosotros finalmente somos una empresa constructora. Lo que pasa es que dentro de lo que nosotros hacemos, esta es una línea que la tomamos fundamentalmente porque vemos la calidad de los materiales. Sí, de esta nueva tecnología. Exactamente. ¿No? Y la rapidez con la que se hace. Totalmente. 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 Javier, qué experiencia para nosotros tenerte aquí con Home to Home, donde te vas a contar un poco al público tu experiencia con Olaya Construcciones, que realizó tu hogar este proyecto que para ustedes es ya su lugar de vivienda con tu familia. Bueno, queremos que nos cuentes un poco cuál fue tu experiencia con esta constructora. Sinceramente, una experiencia fantástica. Durante el proceso de construcción solo fui a observar cómo se iba construyendo, cómo avanzaba la obra y cómo se iba llevando adelante. Cuando un día me fui de vacaciones, cuando volví, la casa estaba en su lugar, no podíamos creer. Qué increíble. Exacto. Incluso en el barrio también era todo un revuelo, que no había nada a la noche, a la mañana había una casa entera instalada y sinceramente fantástico. ¿Por qué fue la elección de elegirnos a ellos para construir? En realidad buscamos presupuestos por todos lados, en los diferentes sistemas constructivos y este fue el que más nos cautivó, el más accesible también, dentro de lo que nos ofrecían. Y nos quedamos con este y no me arrepiento para nada, realmente ha sido fantástico. ¿Te gusta la tecnología que has notado en lo que es la construcción de este tipo, no? Sí, sí, me gusta mucho porque primero que es térmico, dejé de pasar frío, no he pasado frío en todo el invierno y en verano no pasó calor tampoco porque realmente es bien térmica la casa, prolija, no hay humedades, no tengo problemas con que me suene una humedad por algún lado, pero el otro lado, nada, realmente estoy, estoy muy conforme. Llegamos al final de este capítulo, pero queremos invitarlos a que nos sigan a través de Instagram que aparece aquí en pantalla y recordarles a aquellos que no nos han visto en otros programas poder ver aquellos capítulos en nuestro canal de YouTube.